Hola a los otros eventos, que este es el encuentro más importante de mi visita a Argentina. Este es el momento más importante, el que hemos estado anhelando por mucho tiempo. Y nuestro primer pensamiento en este momento debe ser, para las compañeras y compañeros que debían estar aquí en este momento y por alguna razón no han podido, pero los tenemos muy presentes. Y no me gusta mencionar nombres, porque si digo, por ejemplo, que Martí Casperoni no pudo estar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo pensando que no estaba. Gracias. Gracias. Gracias.